Todos los días a las seis y media de la mañana, el síndico del Ayuntamiento de Armería en el Estado de Colima y uno de sus regidores realizan actividad física. Desde hace un mes, comenzaron una vida más saludable para beneficio de la población que representan. Iniciamos un reto para bajar de peso y que en la medida que se ha cumplido el reto se entregará la ambulancia. El regidor y el síndico de Armería pidieron a la Secretaría de Salud la donación de una ambulancia para el municipio. La dependencia condicionó la entrega, siempre y cuando ambos funcionarios bajen 30 kilos de peso entre los dos. Sí lo vamos a lograr, queremos decirle a toda la gente que sí, tenemos que lograrlo. Es muy complicado levantarse a las 5.45 de la mañana para estar listo a las 6 y cuarto y estar ya en activación 6 y media, 6 y media de la mañana. Sí es muy complicado todos los días. Pero vamos a hacerlo. La presidenta municipal de Armería reconoce el trabajo de los funcionarios y sugiere que son un ejemplo para la población y el resto de los trabajadores. Es un ejemplo, yo creo que sí tenemos que valorar el esfuerzo que hacen y seguir el ejemplo de ellos porque es lo que nos falta, tener esos hábitos buenos de alimentación y sobre todo la activación física. El regidor Luis Chávez inició el reto con 185 kilos. En un mes ha bajado 8 kilos de peso. La meta es reducir 20 kilogramos en 4 meses. Por su parte, el síndico debe aportar 10 kilos para obtener la ambulancia. Con ayuda de una nutrióloga y un entrenador, los funcionarios cambiaron a un estilo de vida saludable que beneficiará a todo un municipio.